Hoy vamos a hacer 8 salsas para que puedas sustituir a la mayonesa. Súper fáciles, súper rápidas y sobre todo súper ricas. Pero antes de ir con las recetas te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, que lo compartas con tus amigos y que dejes unos deditos arriba. La primera salsa que vamos a hacer es una salsa César y los ingredientes que vamos a necesitar son 30 ml de aceite de girasol, un huevo, 3 anchoas, medio diente de ajo, una cucharada de zumo de limón, una cucharadita de salsa Perrins, este ingrediente es opcional, 30 gramos de queso parmesano en polvo, una cucharadita de mostaza antigua, pimienta negra recién molida y sal. Coloca todos los ingredientes, excepto la sal, en el vaso de la batidora y tritura hasta que quede una salsa homogénea. Tritúrala como si fuera una mayonesa, coloca el brazo de la batidora en el fondo del vaso de la batidora y cuando veas que comienza a emulsionar, vete moviéndolo. Prueba la salsa y si necesitas sal, añádela. La salsa que vamos a preparar ahora es una salsa de ajo, en realidad es como una especie de mayonesa con mucho ajo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 3 dientes de ajo, 2 huevos, una pizca de sal, 300 ml de aceite de girasol, el jugo de medio limón y perejil fresco al gusto. En el vaso de la batidora vamos a colocar los huevos, los ajos, yo he colocado más de 3 porque me gusta que quede muy intenso de ajo, pero también entiendo que es excesivo para mucha gente, así que mejor 3, la sal al gusto y como un tercio del aceite. Ahora colocamos la batidora en el fondo y batimos hasta que esté emulsionado. Y poco a poco vamos añadiendo un hilito de aceite del que no sobró, recordad que hemos echado solo un tercio al principio. Y lo vamos mezclando y veréis como poco a poco se va poniendo más espesita y más densa. En el último momento espolvoreamos perejil fresco al gusto y ya nuestra mayonesa de ajo estará lista. Ahora vamos a hacer una salsa tartara que es ideal para acompañar pescados fritos o rebozados. Los ingredientes que vamos a necesitar son 150 gramos de mayonesa, un huevo cocido, 50 gramos de cebolla, una cucharadita de pepinillo picado en vinagre, una cucharadita de alcaparras picadas, una cucharadita de mostazadillón y sal. Este último ingrediente es opcional. Puesto que ya los pepinillos y la mayonesa tienen sal, así que comprobaremos si la necesita o no. Lo primero que tenemos que hacer es picar finamente la cebolla y el huevo y los reservamos. Ahora en un bol echamos todos los ingredientes, incluidos la cebolla y el huevo, y los batimos. Eso sí, dejad fuera la sal, muy importante. En el último momento probamos y si necesita sal, se la añadimos. Ahora vamos a hacer una lactonesa, que es una mayonesa que no lleva huevo, lleva leche. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 ml de aceite de oliva sabor suave, 100 ml de leche entera, una pizca de sal y un chorrito de vinagre o de limón. En el vaso de la batidora colocamos la leche, el aceite y sal al gusto. Ahora introducimos el brazo de la batidora, lo colocamos en el fondo y cuando empiece a emulsionar, lo podemos empezar a mover. Poco a poco vamos levantando hacia arriba. Veréis que se va espesando poquito a poquito. Y cuando ya está lista, añadimos el vinagre o el limón, lo que hayamos escogido. Batimos bien y listo. Aquí tenemos nuestra lactonesa, perfecta e ideal para acompañar todo tipo de platos. Es un sustituto perfecto de la mayonesa convencional. Ahora vamos a hacer una salsa rosa muy simple y muy sencilla. No es una receta compleja, es una muy simplificada, pero que está muy rica. Y los ingredientes que vamos a necesitar son dos cucharadas de mayonesa, una de ketchup, tabasco al gusto y una cucharada de zumo de limón. Y la elaboración es tan simple como mezclar los ingredientes y ya, lista. Muy rica. Ahora vamos a hacer una mayonesa de aguacate o mayonesa vegana. Los ingredientes que vamos a necesitar son un aguacate maduro, 60 ml de aceite de oliva sabor suave, y el zumo de medio limón y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es abrir el aguacate. Retiraremos la pepita y la carne. Y la vamos a colocar ya en el vaso de la batidora. Ahora añadimos el zumo de limón y el aceite. Añadimos también sal al gusto. Ahora batimos bien con la batidora y listo. Procurad que quede todo perfectamente mezclado. Y listo. Mirad qué pinta tiene y no os digo cómo está de buena porque, bueno, ya sabéis cómo está el aguacate. Impresionante. Pues cómo va a estar una mayonesa de aguacate. Impresionante también. Ahora vamos a hacer una salsa de mostaza y miel. Que los ingredientes no pueden ser más simples. Tres cucharadas de mostaza y dos de miel. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues algo todavía más simple. que es mezclar la miel con la mostaza y remover y ya está. Y es que esta salsa es ideal, ideal para acompañar carnes. Sobre todo al horno. Impresionante. Súper rica. No dejes de probarla. Y por último vamos a hacer una salsa ligera de mayonesa y ajo. Los ingredientes que vamos a necesitar son tres cucharadas de mayonesa, cuatro cucharadas de leche y un diente de ajo. Lo único que tenemos que hacer es picar muy, muy, muy finito el ajo, añadir solo a la mayonesa, añadir leche, mezclar bien y listo para acompañar. Aquí en la descripción del vídeo os dejo un montón de enlaces a recetas con estas salsas para que las utilicéis de la manera más deliciosa al menos que yo conozca. Pero antes de iros por favor suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. ¡Gracias! Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Gracias!